Yo tengo un viejito cursando salita de tres años acá. A nosotros hace dos semanas nos avisan de que sala de cuatro no va a haber. Las inscripciones en otros colegios fueron en agosto. Ellos nos dicen que busquemos banco en otra sala porque acá ellos ya no van a abrir sala de cuatro. ¿Qué pasa? Que en otras salas se hicieron las inscripciones en agosto y nosotros nos quedamos sin banco. Ahora ellos nos dicen que en febrero que hay posibilidad de que vuelvan a abrir la sala acá en el CDI. Y ahora acá vamos a hablar con la encarga y nos dicen que no, que ellos en ningún momento dijeron que iban a abrir en febrero. ¿Por qué ellos no van a inscribir para cuatro años? Porque dicen que desde el ministerio ya le dijeron que no, que tenemos que nosotros hacer la sala de cuatro en los colegios estatales. Señora, usted estuvo dialogando también, tratando de averiguar algo, qué es lo que está pasando. Sí, yo en realidad me enteré ocasionalmente hace diez días porque una administrativa pasó por donde yo estaba y dijo, no, dijeron que no va a haber sala de cuatro este año. Hasta ese momento, la mayoría, el 80% de las madres no sabían que era tan taxativa la decisión. No, 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 ya han dicho que no, bueno, pero hablar con esto se hace... No, no, ya han dicho que no y es no.